misión cristiana la palabra que cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez una producción de corporación cristiana de radio y televisión palabra que cambia el liderazgo son los primeros que tienen que estar encabezando o engrosando la lista de los que no tienen que faltar el día lunes vergonzoso o chornoso sería de que los miembros de la célula vengan y el líder no o vergonzoso sería que el supervisor no viniese y los líderes sí así es que vamos a desarrollar este pequeño pensamiento verdad nos va a ayudar en mucho nos va a reforzar en mucho es una enseñanza bíblica y voy a tomar la base en el evangelio de marcos capítulo 14 el versículo número número tres en adelante voy a leer dice la escritura pero estando él en betania en casa de simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enocaron dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella pero Jesús dijo dejadla porque la molestáis buena obra me ha hecho siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esta refiriéndose a la mujer ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura el último versículo de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio que grandioso en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella tomen su asiento hermano ya hemos terminado los estudios de apocalipsis levantenme la mano cuantos son líderes de grupos de crecimiento levantenme la mano los que no bajen los que son líderes los que no son líderes que bueno el tema que vamos a desarrollar lleva como nombre y es en forma de pregunta ¿para qué te hizo Dios? esa es la pregunta ¿para qué te hizo Dios? para ser útil o para ser inútil iniciando hermano lo que acá está escrito y ya lo hemos leído aquí en esta en estas porciones de la Biblia se está hablando acerca de de una mujer ella es la podríamos decirle la figura secundaria de lo que es en sí esta narrativa porque nunca voy a colocar a un ser humano en primera instancia y máximo cuando se trata de de hablar de una narración que tiene tanta trascendencia como esta no podemos colocar al ser humano en primer lugar y dejar a Cristo en segundo lugar él siempre tendrá el primer lugar en todo aquí como en nuestra vida entonces una de las figuras secundarias de esta narración es esta mujer Jesús había sido invitado a la casa de Simón él había aceptado la invitación con todo y las críticas que habrían de haber ¿verdad? pero él fue y estando allí en la casa de este Simón de este personaje se comienza a dar una experiencia que en el principio pareciera ser que lo que se estaba realizando y lo que se haría sería la expresión más correcta y se realizaría no sería algo muy muy aceptable ni adecuado conforme a las costumbres de las mismas leyes ceremoniales que había en esa época y se la voy a narrar para que usted sepa cuáles son esas leyes ceremoniales una mujer cuando había una reunión de hombres no podía entrometerse ella no podía entrar o pasar en medio donde estaban reunidos los hombres eso era dentro de las mismas leyes era inaceptable no podía hacerlo en segundo lugar aparte de eso ella no podía tener participación en esa reunión eso no era tampoco aceptable alguien me preguntaba en cierto momento yo enseñaba esto y de hecho hay que responder cuando hay interrogantes máximo cuando se oye un tema tan trascendente como este entonces porque hay personas que leen muy por aparte la pregunta fue esta ¿cuál era el problema allí? ¿o qué le hubiese sucedido a una mujer que rompiera o tragrediera esas leyes ceremoniales que habían en esa época? bueno algunos expositores de la Biblia algunos de ellos mencionan que podría haber castigo pero en algunos expositores que son más serios el castigo podría ser la misma muerte entonces vaya usted apuntando lo que es de relevancia lo que es de suma importancia esta mujer hermano sabía tenía conocimiento de ello y con todo el conocimiento que ella tenía acerca de las leyes ceremoniales ella no era una incrédula ella no era analfabeta ajena a no conocer lo que son esas leyes ceremoniales o sea que de manera voluntaria ella decidió ir a la casa de este personaje y lo dijera así de esta manera romper con los paradigmas con las barreras que se colocaban para no ir respetar esas leyes ceremoniales ella la rompió botó las paredes los paradigmas y se metió se metió para adentro eso es lo que da cuenta aquí el versículo el primer versículo que leíamos del capítulo 14 de marco lo tiene hermano perdón el tercer día o sea estando en betania en casa de simón el leproso y sentado a la mesa ahí fue donde la mujer entró dice pino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio no voy a mencionar todavía lo demás y entró o sea rompió lo que estaba establecido y fíjese que es bien interesante ver esto hermano porque según los comentarios esta mujer ya conocía a Jesús lo conocía en el sentido no físico físicamente los que eran más allegados a Jerusalén quien no le conocía pero cuando digo la expresión lo conocía me refiero al sentido espiritual Jesús había hecho una obra en el corazón de esta mujer y lo que allí habría de realizar al romper con las leyes ceremoniales sería algo que se produce en base a ese conocimiento o sea cuando una persona conoce a Jesús no vuelve a ser el mismo ni la misma persona mujer o hombre o niño no importa el estrato social no vuelve a ser el mismo y lo que viene como producto de ese conocimiento es que el corazón del hombre ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne y cuando hay ese tipo de transformación se produce en nuestro ser interno agradecimiento hay un agradecimiento en nosotros si usted es lector de la Biblia y yo creo que he estado acá los días domingos cuando yo he estado estudiando los los salmos eso me hace recordar las expresiones de David no podía olvidar dice que hay expresiones que aparecen por ejemplo dichas por él verdad la más conocida joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan significa entonces que él está dando a conocer en su relato que él ha pasado las diferentes etapas que es muy normal y natural que todo hombre atraviese joven fui pero interesante el relato al dar a conocer esa etapa joven fui no simplemente algo porque cualquiera puede decir y eso que sentido tiene si todos fuimos jóvenes si pero vea joven fui dice y pasa de una etapa a otra y he envejecido y el objetivo de relatar esas dos etapas de la vida en esas dos etapas nunca estuvo desamparado y nunca le faltó nada nunca máximo cuando alguien se mantiene en el temor de Dios se cumple lo que la Biblia dice que nada nos faltará si él es nuestro pastor entonces joven no me faltó nada y he envejecido y lo relata de último y dice y no he visto justo desamparado eres un justo y él lo ha visto que en otros también ha sucedido lo que sucedió en él ni su simiente que mendigue pan entonces ese es el primer relato para que le entienda vamos a engranar el otro que ahí está en el libro de los salmos y son estas expresiones cuando él está hablando consigo mismo uno al hacerlo la gente lo vería como un loco y diría ese está diciendo incoherencias bobadas diría la gente ¿podrá alguien hablar consigo mismo? si David lo enseña entonces ¿por qué? porque él ha recibido el cuidado la provisión la salud y muchas cosas más porque Dios es el que nos corona de favores viene él y dice se dice a sí mismo habla consigo mismo dice el hebreo en el original y se dice a sí mismo bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿de dónde proviene eso? ¿de un corazón cambiado? y de un corazón agradecido véalo y vaya chequeando cada frase que le voy a enseñar no puede haber agradecimiento de un corazón que no haya sido cambiado por eso es que alguien al oír estas enseñanzas diría que incongruente eso ¿verdad? porque yo he visto personas que son cristianas y sus acciones discrepan de lo que dicen ellos con su propia boca y ahí es donde uno ya va chequeando y si uno ve que las acciones de muchos discrepan de lo que profesan ellos decir con su boca es porque no hay un corazón cambiado y no ha habido una regeneración o un nuevo nacimiento cuando hay un corazón cambiado es colocado el de carne uno puede aspirar a hacer cosas bonitas y uno se queda a sí mismo como anonadado ¿qué he hecho? ¿por qué regalé esto? ¿por qué dije esto? ¿por qué me despojé de lo que es de más valor? ¿por qué lo hice? y la respuesta es esta porque tiene un corazón cambiado y tiene un corazón agradecido estamos en iglesia estamos hermanos eso es ubicándonos en la introducción cuando alguien hace acciones bonitas no es porque sea bueno sino porque ha sido cambiado y regenerado esta mujer había conocido al Señor su corazón había sido cambiado y ahora veamos lo evidente verdad la evidencia llega al lugar conocía que estaba expuesta a que la mataran a que la mataran ella sabía eso pero aquí viene otro detalle que quiero que usted lo considere ya entrando al desarrollo porque ya leímos el texto ¿verdad? un corazón cambiado regenerado no le importa el darse el todo por el todo y máximo cuando se trata de hacerlo para Dios lo hace o sea que el primer regalo que la persona está dispuesta a dar por agradecimiento es su propia vida una persona agradecida no valora al darlo delante del Señor no valora escúcheme bien no valora así diciéndolo en este sentido no es que no tenga valor sino que no está valorizando más su vida máximo cuando se trata de darlo para Dios sino que él sabe que si ahora él ha sido cambiado ha sido transformado él sabe y entiende que ha nacido para algo una persona no cambiada no analiza eso sino una persona común y corriente natural incrédula impía en sus mismas acciones no teniendo un corazón regenerado no teniéndolo usted lo ha visto diría yo sé para qué nací para seguir en los vaivenes de esta vida y viviendo para para los los placeres pero una persona cambiada comienza a entender para qué nació para qué ha venido a este mundo hay una expresión clave en la Biblia a mí me gusta leerla cada vez que tengo un estudio y me gusta repetirla repetirla Cristo digo estas palabras el que quiera salvar su vida dice que la perderá pero el que la dé por causa de mí dice la hallará una persona que lo conoce a él lo que él va a hacer aunque para el mundo sea locura al entender que nació para algo él se va a dar no lo que tiene materialmente hay quienes lo hacen en primera instancia sino que se va a dar él a sí mismo porque ha llegado a la comprensibilidad que si él lo dio todo por mí porque yo no darlo todo por él entendido ahora entonces no es una locura lo que esta mujer hizo ella llegó al entendimiento que nació para darlo todo y una de las grandes cosas que se pueden hacer en esta vida cuando se entiende para que estamos aquí es el darlo todo para el Señor o sea nuestra vida por eso es que Pablo decía en una de sus epístolas que nosotros tenemos que darnos en sacrificio vivo y santo tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y es la mujer hermano sabía que estaba expuesta a la muerte y entra o sea que el primer regalo que ella da el primer ofrecimiento de lo que ella da a la nueva entrar ahí es su vida es su vida está rompiendo con las leyes ceremoniales es su vida porque ahora sabe que su vida no le pertenece a ella su vida le pertenece a quien la tomó como su hija por eso nunca se le olviden las expresiones de Pablo ¿verdad? Pablo decía estas frases ahora ya no vivo yo mas Cristo vive en mi hay un libro que se lo recomiendo aquí creo que no ha venido al país a mi porque mi suegro me lo regaló me trae libros y el libro se llama esclavo así se llama el libro escrito por John MacArthur son uno de los muchos libros que él ha escrito pero que no han venido aquí al país el libro habla de cuando fuimos cambiados de la esclavitud a Satanás ahora somos esclavos de Cristo entonces cuando somos esclavos de Satanás le pertenecemos a él y le servimos a él y lo hacemos lo hacemos sin importarnos lo que venga por delante trasnochamos bebemos andamos viviendo una vida miserable y estamos como satisfechos y de donde viene hermano del carnaval de San Miguel y no importa si viene a las 5 de la mañana pero como es un esclavo del diablo y quien lo ha tomado como esclavo bien le sirve pero bien dice aquella frase quien bien le sirve al diablo Satanás mal le paga pero se da eso esa entrega total ahí no es a media es una entrega total usted imagínese en la verbena de antes bailando de 2 a 4 de 1 a 5 de la mañana moviendo el cuchumbo que 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 moviéndolo y vamos esta que vamos la otra y usted era una persona incansable a quien estaba complaciendo era un títere de Satanás éramos una marioneta del diablo o sea brindamos nuestra vida a tiempo completo para él y usted a gusto sonreía disfrutaba o sea que era un esclavo excelente para el diablo y aunque nos pagara mal hombre fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir como dice Pablo y quien lo hizo fue el poder de Dios el Señor nos arrebató de las manos de Satanás nos sacó de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado hijo y desde el momento en que somos trasladados cambiados transformados comprados a precio de sangre llegamos a ser esclavos del rey de reyes y señor de señores la posición la posición cambia y ya cuando estamos aquí por haber sido cambiados no es meritorio el dedicarnos el 100% a rendirnos a él pero ahí viene el problema que muchos no entendí que ya estando en esta libertad porque aquí no somos esclavos como éramos antes somos esclavos en el sentido que él es nuestro señor y nosotros somos sus súbditos él es king el rey nosotros somos kingdom reino pero ser parte de ese reino es un privilegio que no se le concede a cualquier persona porque Pablo lo dice a los romanos que no es del que quiere ni del que corre sino de Dios quien tiene misericordia y por eso es que Pablo cuando escribe en otra de sus epístolas dice que fuimos salvos por gracia por la fe por gracia es decir su favor estuvo en bien nuestro amparándolos aunque no lo mereciéramos merecíamos una patada en la nalga para ser lanzados al infierno pero en lugar de darnos una patada en el trasero nos mandó a su hijo a morir por nosotros en la cruz del calvario nos mandó el mejor regalo usted lo entiende ser esclavo de Cristo es servirle con fidelidad pero aquí es el detalle a considerar que estando aquí en la libertad y siendo bendecidos tenemos paz tenemos gozo somos bendecidos somos resguardados somos protegidos tenemos el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro y nos defiende nos tenemos todo porque el que tiene a Dios nos tiene todo y estando aquí somos ingratos hasta se nos olvida para que nacimos se nos olvida para que Dios nos rescato de la vana manera de vivir que llevábamos antes por eso es que Pablo en grosor la lista a los corintios muchos de ellos eran homosexuales blasfemos idólatras eso era era antes dice Pablo pero ahora no ahora somos hijos del Dios todopoderoso hijo del altísimo y ahora que tenemos tan grande honor no reconocemos para que fuimos salvados ni para que nacimos digo esto porque eso es lo que debemos de considerar 50% sigo viviendo como me planta la gana y 50% para Dios 50% porque ese es el análisis que se hace en la iglesia de hoy en día 50% hay que santificarse y 50% hay que seguir teniendo otra mujer 50% hay que servirle y 50% hay que ir a bailar ese es el análisis Dios nos pide que reconozcamos que nacimos para darlo todo habiendo sido salvos alguien diría pero hermano y mi cuerpo pues usted no tiene que tenerle amor a su cuerpo aunque es templo y morada del espíritu pero esto externo se deteriora pero el interno se va renovando aunque usted se eche lo que se eche en la cara se ponga lo que se ponga en el pelo haga lo que haga su cuerpo se le va deteriorando pero por qué no miramos hacia adentro lo que va siendo renovado ahí es donde uno se goza y uno dice señor bueno si estás haciendo esto en mí yo estoy dispuesto sé reconozco que he nacido para darlo todo y mi primer regalo que voy a ofrecerte mi primer regalo que yo voy a ofrendarte es mi cuerpo en sacrificio vivo y santo tómalo 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 porque a veces uno es tan sencillo y dice señor toma mi casa señor toma mis hijos señor toma los muebles señor toma lo que tengo los terrenos tómalo y Dios si nos hablara nos diría por qué eres tan insensato para hablar si todo lo que tú tienes yo te lo he prestado todo es mío pero así somos ponemos aspectos secundarios al ofrecimiento de Dios y en veces decimos señor tómalo hermano pero menos le dice usted tómame a mí estamos dispuestos a dar lo nuestro el que da esto primero puede dar lo otro así le creería yo si usted dijera señor toma mi vida estoy dispuesto a ofrendarla para ti entonces si le creería toma mis hijos toma mi esposa toma mis bienes pero el que no se ofrece primero a sí mismo no puede dar lo demás será un egoísta veamos el primer regalo que esta mujer hizo entró y llevaba un perfume de nardo puro de mucho precio mire lo que dice el texto de mucho precio esta mujer ya había ahorrado dinero y había comprado ese perfume de alabastro que tenía un precio de 300 denarios en esa época los trabajadores los obreros ganaban un denario al día había ahorrado todo un año para comprar ese perfume pero que era lo primero de más valor su vida expuesta para darla al señor y ahora así podía dar lo secundario y entró quebró con las leyes ceremoniales y dice que cuando entró con ese vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio lo quebró dice y quebrantó el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza o sea entró hermano ahí estaban los hombres ahí estaban reunidos y ahí entró y ya con el alabasto quebrado desparrama el perfume carísimo sobre la cabeza de Jesús vea la acción la cual para la cual diría yo esta mujer nació veamos el resultado de lo que se dio en esa reunión dice y hubo algunos que se enojaron vaya captando la idea porque yo ya voy a ir aterrizando le dije que era un pequeño pensamiento y hubo algunos que se enojaron que es la primera reacción que se da cuando usted se entrega cuerpo alma y espíritu ¿cuál es la primera reacción de sus hermanos egoístas? porque las congregaciones está llena de gente egoísta que sólo viven para ellos y no viven para Dios porque no han entendido para qué nacieron ¿cuál es la reacción de aquellos que lo ven a usted cuando usted se da de lleno ¿cuál es la reacción de su familia? es esta ya no me dedicas tiempo como antes es que Dios es el primero es que Dios es el primero es que Dios es el primero es que Él es el primero es que Él es el primero le pregunto algo ¿cuál fue la primera prioridad de Dios? cuando se planeó la salvación en la eternidad pasada usted y yo ¿fue la flor y la fauna? no señores fuimos nosotros la frase la frase que aparece en 316 porque de tal manera amo Dios al mundo no se refiere al globo terráqueo grábeselo porque de tal manera amo Dios al mundo se refiere a usted y a mí que envió a su hijo unigénito envió a su hijo único en su estirpe su primera prioridad no era el elefante no fue el hipopótamo no era la jirafa fuimos nosotros por eso es que Juan escribe en su epístola dice en esto Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros porque nos amaba cuando alguien ama se da el 100% y que me importa lo que los demás digan que interesa que la familia lo aborrezca es más grande el amor de Dios sobre nuestra vida que nunca se aparta de los suyos en las buenas y en las malas Él está ahí siempre como no voy a hacerlo yo expresiones de los hombres de Dios que fueron quemados como policarpo de Esmirna que le decían blafema blafema contra tu Dios contra tu fe antes de ser quemado en la hoguera Él dijo esas palabras como voy a blafema de aquel que tanto bien me ha hecho como no vamos a darnos de lleno cuerpo alma y espíritu no importando las amenazas no importando el riesgo pero hemos llegado al entendimiento que nacimos para vivir para Él ya sea que vivamos o muramos somos del Señor somos de Él y esta mujer entró y lo que se produjo fue esto se enojaron dentro de sí y dijeron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? porque así el hombre así siempre lo dirá en su análisis carnal ¿y para qué hacen eso que están haciendo de esas actividades evangelísticas? más de algún carnal de ustedes ha hecho eso ¿para qué tan noche y más de alguno se ha aflojado se ha aguadado ¿y para qué vamos a ir? ¿y para qué ir al sereno? es que no has entendido que tú no te perteneces a ti mismo te perteneces a Dios ¿para qué tanta pérdida? si ese dinero el pago del equipo lo reuniéramos le diéramos una ayudadita al pastor pobrecito pobrecito el diablo le estamos haciendo guerra arrebatándole almas almas le está doliendo al diablo ahorita lo que andamos ¿por qué? porque todos los demás están dormidos tengo un amigo que se ha ido a la quiebra tiene un equipo que lo alquilaba en seis mil dólares solo por evento desde la tarde hasta la noche se fue a la quiebra porque antes lo contrataban iglesias y hoy ya no hoy está vendiendo su equipo porque hay temor hay miedo Cristo dijo estas frases no teman a los que matan el cuerpo tu cuerpo no te pertenece es de él y si es de él él no lo deja en el Seol él lo va a resucitar y entró hubo murmuras porque podía haberse vendido por más de 500 denarios 300 perdón denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella y aquí viene la acción de Jesús este es lo que Dios hace y hará cuando vea que nosotros estamos entregados porque Dios honra a los que le honran dice el verso 6 Jesús dijo dejádala ¿por qué la molestáis? buena obra me ha hecho ¿quién lo está diciendo? el Dios hecho carne ¿qué dirá de usted cuando se dé el 100%? si yo le digo aguacate aquí hermano ¿qué no le dirá el Señor? ¿ah? de Apocalipsis porque hay que hacer un ay hermano Wilber maleducado aguacate aguado lea Apocalipsis si no es frío ni caliente entonces dice el Señor mira lo que voy a hacer me causas vómito o sea le damos náuseas a Dios cuando nuestra posición es floja como cuando somos flojos aguados que nos damos a medias entonces tu condición tu vida miserable en el pecado ¿verdad? no te decides tienes que ser de una postura frío tibio o eres caliente porque muchos que dicen así estoy bien tibio así estoy frío hermano y otros dicen no, no yo no prefiero ser frío ni tibio yo prefiero ser caliente pero como hay quienes están en una posición intermedia como que dice ¿cómo está usted hermano? entre camagüe y elote ¿por qué la molesta y buena obra me ha hecho? siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querrá les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis encomia esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura y vea que grandioso cada huella que dejamos cuando damos el 100% será recordado así como esta mujer lo que ella hizo verso 9 de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella ¿y qué es lo que estamos nosotras haciendo ahorita? recordando la acción que esta mujer hizo en favor de Jesús y por eso hermano al haberlo hecho ella sabía el riesgo su vida lo demás valor y así será la historia continuará la historia se repetirá que el que sabe que ha nacido para darlo todo es porque tiene un corazón cambiado agradecido y sabe que no se pertenece a sí mismo por eso la Biblia dice en el antiguo tratamiento que somos ovejas de su prado somos de su prado somos no somos ovejas descarriadas ya ni disolutas somos de él se recuerdan de las palabras de Pablo cuando se desató el huracán Euruclidón la tempestad ¿cuáles fueron las frases de Pablo? esta noche digo Pablo ha estado conmigo el Dios de quien soy de quien soy y a quien sirvo de quien es usted de mi marido de quien es usted de mi concha de mi lola si porque ella te patea la cola literalmente de quienes somos nosotros a quien le pertenecemos somos pertenencia absoluta de Dios eso cualquiera lo puede decir no espérese yo tengo que presentarle bases no cualquiera dice esto no cualquiera dice esto y se lo voy a presentar una base fuerte desde el momento de nuestra conversión él nos selló cuando aquel señor tiene vacas y este bueyes para no confundirlo y el otro va a pensar y vaya a adueñarse de estas rezas para eso se las se les sella se les coloca un sello para que el diablo sepa que ya no somos de él el señor nos ha sellado eso nos nos adjudica le adjudica a Dios y a nosotros que no somos del mundo del diablo del pecado ni de la mujer la cual usted tiene como su esposa ni de su hombre somos pertenencia absoluta de Dios sellados con el Espíritu Santo eso cualquiera puede decirlo no el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios eso no cualquiera puede decirlo entonces quiero terminar con esto para que usted vino al mundo es la pregunta para que le hizo Dios a usted para ser útil o para ser un inútil el inútil es el que no reconoce el útil es el que sabe tengo que darlo todo no lo piense una semana ni un mes esto ya para que lo hizo Dios venir a usted a este mundo pónganse de pie los que han entendido el mensaje si usted no me da una respuesta no se ponga de pie pero si sabe y ha aprendido lo que yo le enseñé póngase de pie levanten su mano hacia arriba voy a orar por ustedes padre y eterno Dios que estás en el cielo señor te doy las gracias por esta temática que hemos desarrollado señor no nos pertenecemos somos tuyos tus hijos haga un compromiso con Dios hermano hoy hágalo 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 con Dios señor toma nuestra vida toma todo lo que somos nada es nuestro todo es tuyo levanten sus manos hacia arriba a veces Satanás le habla al oído le dice no sigue siendo mío no hermano su vida la mía le pertenece a Dios todo le pertenece un sacrificio vivo y santo mi señor quiero tu nombre mi Jesús Él es el Dios todo solo a ti señor si alguien necesita reconciliarse en esta noche y sabe que no ha estado haciendo lo que hemos aprendido hoy comience de nuevo vengan aquí al frente los que necesitan reconciliarse vengan se siente que le ha fallado a Dios vengan reconcíliese hoy salga de su asiento ahorita vengan 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 los que necesitan recibir a Cristo por primera vez o reconciliarse salgan de su asiento ahorita vengan solo pida permiso donde usted está está en medio atrás salga de su asiento quiero orar por usted habrá alguien en esta noche habrá alguna persona venga voy a orar por usted no entendía ahora si entiende para que usted nació entendió verdad habrá alguien teme teme a su casa es que pastor no es mía es que todo es del señor no puede darlo secundario si no da lo primario si no se da usted mismo denle su cuerpo a Dios para servirle como líder sírvale como diácono sírvale como diaconisa sírvale en cualquier área donde Dios le llame pero ya no siga siendo negligente malagradecido sírvale a Dios voy a orar ya en este instante padre extiende tu favor hacia los tuyos señor con tu palabra has cautivado nuestro ser gracias por hablarnos aquí van a haber personas que van a dar sus casas para predicar tu palabra señor personas que se van a ofrecer para tu obra aquí está hermano mi vida en que puedo servir Dios te ha hablado hoy a tu vida Dios te ha hablado hoy levanta tus manos la gloria de Dios cae sobre este lugar tú eres útil tú eres su esclavo sírvele con toda tu alma con todas tus fuerzas levanta tu mano dile señor gracias gracias por hablarme gracias por hablarme a través de tu palabra señor gracias líder Dios te pide 100% Dios te pide que te des de lleno supervisor pastor anfitrión diácono diáconiza maestro protocolo Dios no le agrada nada a medias sino tu vida completa rendida gracias señor llévanos con bien a nuestras casitas despídenos en tu paz ministerios asociados la palabra que cambia internacional presentó la poderosa palabra de salvación 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 el venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto el vivo está el venció la muerte y vive para siempre vive 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 para siempre Gracias. 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 Gracias.